Fueron cancelados varios vuelos la mañana de este lunes, debido a que muchos tripulantes, las zapatas y pelotos han sido afectados por el COVID, ¿eh? Sí, está muy difícil la situación, no solamente en México, en todo el mundo, sobre todo por la variante Omicron, que está causando estragos, más que de flu, pero también algunas personas, pues les ha dado que se enferman de flu y de COVID con Omicron, y esto les está causando que más personas se enfermen. Cuídense mucho, tenga mucha, mucha precaución, y son muy sencillos los pasos, los aprobamos de mencionar. Lavar de manos, cubre boca y sana distancia, si se siente mal, mejor quédese en casita, para que no siga fantagiando, para que fantaje no crezcales. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Ya lo escuchó? Ella es Patti Estrada, Patti, buenos días. Buenos días, Alex, hombre, qué tal, qué trágico domingo, el día de ayer en Nueva York, en el Bronx, 19 personas murieron, incluyendo niños, en este incendio en un complejo de departamentos, se cree que la cifra aumente. Esto ocurrió ayer domingo, los bomberos dicen que las llamas, escucho usted bien, las llamas, podrían haberse suscitado en el tercer quiso del complejo habitacional, debido a un calentador en mal funcionamiento. Y bueno, en gran parte del país hace frío, los bomberos piden a la comunidad que tenga cuidado con los calentadores portátiles. Los bomberos dicen que una gran mayoría de incendios, el 81%, tiene que ver con calentadores portátiles, sobre todo, diciembre, enero y febrero son los meses en que se podrían suscitar mayor cantidad de incendios provocados por calentadores portátiles mal ubicados. La mitad de las muertes con incendios ocurridos entre el 2014 y el 2018, Alex, fueron causados por calentadores ubicados. Muy cerca de cosas fáciles de incendiarse, muebles, ropa, colchones o cobertores. Un calentador que no funciona bien podría haber sido la causa del incendio de ayer domingo en Nueva York. Dicen los bomberos que muchos de las personas que vivían en este complejo, pues resulta que sí escucharon la alarma de incendios, pero no le hicieron caso porque seguido, pues se prendía sin mayor razón las recomendaciones de los bomberos. Tenga todo muy lejos, ponga el calentador muy lejos de cosas que se puedan incendiar fácilmente. Vigílenlo, nunca use el horno de la estufa porque con un calentador tenga un profesional calificado que le realice el calentador y los aparatos de calentación. Para más información sobre tips o consejos de seguridad de prevención de incendios, vaya con el departamento de bomberos, díganle que quiere una reunión con sus vecinos para tips de prevención contra incendios, o visite el sitio nfpa.org que es la asociación nacional de prevenciones de incendios. En todos lados, Alex, si prenden, pues fíjate que muchas de las personas que están en el hospital grave, es porque no alcanzaron el incendio, pero sí, es porque se coló, pues por los ductos de aire acondicionado. Así es de que tengan mucho cuidado, estas casas de cartón y madera se incendien fácilmente y es momento de que hagamos conciencia y también prevenir, atenga, tengan un niño de escape, haga, haga, como quien dice, simulacro de incendio, sobre todo con los niños, para decir cómo escaparnos en caso de que se suscite un incendio. Y no duerma desnudo porque a veces los incendios son a medianoche antes. Oye, ¿tú crees que le vamos a poner atención a los aquí que están dándose? Cuando estamos en el avión, las alzapatas están dando indicaciones que nos pueden salvar la vida y nadie les está poniendo atención, patín. ¿Sí se fija usted eso? Se subió en el avión, se pone una lea a ver el teléfono y la pobre. Si usted en caso de un incendio van a caer unas mascarillas y unas... ¡Ey, ey, ey! Sí, no, a veces no va a pasar. Y pasa que vamos a hacer... ¡Oye, ¿por qué no tenemos aquí a eso? Pues, eso es lo que vamos a hacer, tenemos atención. Es un excelente ejemplo que has dicho en este momento, Alex, en relación a esto de los incendios. Hay que tener atención a las medidas de seguridad siempre. Yo también cuando me subo a un avión, está casi, algo ahí diciendo en caso de emergencia. A todos nos dan miedo, creemos que puede suceder, ya nos entendemos, nos podemos saber otra cosa, ignoramos esas recomendaciones. Pero en caso de una emergencia, ¿qué digo, Pedro? Pero tengo mucha repercusión, en este caso con los incendios, las medidas de seguridad siempre están ahí para que uno la repase y evitar al máximo tragedias. Me dijo la zapata la última vez que me subió a un vuelo. Señor, lo tengo a usted y a otro señor poniéndome atención, le agradezco. Dice, bueno, ya perdimos uno, nada más me queda un día, así es que por favor, siganme viendo para hacer un momento de mi trabajo. Señoras y señores, ella es parte de esta...